¡Que debemos vivir! ¡Que debemos vivir! ¡Que debemos vivir! ¡Que debemos vivir con unismo! ¡Ayuda para el país! ¡Que debemos vivir! Nos niegan el derecho a la vida, nos niegan el derecho constitucional a la salud. ¿Por qué? Todos los hermanos que estamos aquí luchando porque todos queremos vivir, a ver qué respetan al gobierno sobre esto, lo que está sucediendo y que no tenemos ningún tipo de medicamento. Vuelve a llamar a 0800 salvo ya, entonces ahí lo tienen a uno, pero ya marca, 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 marca y nunca le llevan las medicinas. Lleva a votar, defensor del pueblo, por favor, señores, escúchenos, escúchenos porque la cosa no es juego. No hemos conseguido nada de tanta presenta que llevamos y seguiremos insistiendo.